...y en ese contexto el reclamo del canal de Beagle quedó congelado hasta que llegó la apertura democrática y en medio de la apertura democrática diplomáticos argentinos y chilenos se sentaron a discutir la propuesta papal, la mejoraron un poquito más, un poquito más digamos para el lado también de los reclamos que proponía Argentina y llevaron esta propuesta mejorada al Cardenal Zamoré que hasta el febrero del 83 hasta su muerte estuvo al frente de la mediación y después fue reemplazado por Casaroli que era el Secretario de Estado, Juan Pablo ni más ni menos, acababa de asumir Juan Pablo II, tenía que demostrar que podía tener capacidad para poder mediar y evitar una guerra entre dos países latinoamericanos y con dos dictaduras militares, realmente era una situación muy compleja, en el medio pasaron muchas dictaduras, en el medio hubo otra guerra, en el medio hubo una apertura democrática en el caso de Argentina, bueno finalmente esta propuesta mejorada es aceptada, en el caso de la Argentina ya con el nuevo gobierno democrático se lleva plebiscito, el 82% de la población vota a favor de esa propuesta y finalmente se firma el tratado de paz entre Argentina y Chile en el año 84 donde la parte sur de las islas queda al lado para Chile, la parte norte estoy sintetizando, haciendo una síntesis muy breve, queda para el lado de Argentina hay algunos derechos marítimos reconocidos por un lado y por el otro bueno, más o menos quedan, obviamente no del todo satisfechos ambas partes pero bastante más conformes que lo que estaban en el año 77, 78 y años subsiguientes a partir de ese tratado de amistad se arma una comisión de cooperación de comercio marítima que todavía está en funcionamiento e inclusive se arma un comando conjunto que se llama Cruz del Sur entre los ejércitos de Chile y de Argentina que participa en operaciones de paz de Naciones Unidas, es decir que hubo un resultado si se quiere propositivo y hasta de cooperación y una mediación donde digamos la diplomacia vaticana tuvo que tener en cuenta un montón de factores porque realmente cambiaban los gobiernos, cambiaban las propuestas había un montón de situaciones internas, era realmente muy complejo y recién acababa de asumir Juan Pablo II, o sea que estaba jugando de alguna manera su autoridad frente a dos países que se reconocían como católicos mayoritariamente y que ya habían traspasado digamos el laudo arbitral internacional, las negociaciones directas y el único camino que parecía quedar era la guerra. A 30 años de terminado ese conflicto y de restablecida la paz con Chile ustedes van a encontrar una placa conmemorativa que acá han puesto la Presidenta Michelle Bachelet, chilena, Presidenta Democrática chilena y Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta Democrática argentina justamente conmemorando que en este lugar, el lugar donde estuvimos hoy almorzando y donde vamos a cenar en un ratito específicamente es donde se llevaron a cabo negociaciones que evitaron efectivamente una guerra que iba a ser una guerra bastante intensa digamos entre dos sanguinarias dictaduras militares, obviamente sin el consenso del pueblo. Cuando finalmente el consenso del pueblo fue presentada la propuesta papal mejorada por supuesto, fue aprobada mayoritariamente en el caso de la República Argentina.